Le agradezco que me brinden el poder conversar con ustedes en un saludo y por supuesto felicitarlos por los logros que han habido a la fecha en algunas modificaciones y conquistas gremiales, laborales y de vuestro quehacer y de la abnegada y sacrificada función que tienen los que comienzan y los que han hecho una trayectoria por supuesto ya de hasta 50 más años de servicio como se dan en algunos casos. Si nosotros hacemos conciencia de los más antiguos especialmente y vemos la dificultad con que ellos ejercieron su profesión en caminos de tierra, de ripio, de agua, de lluvia, de sol y con organizaciones muy dificultosas vemos que en realidad esta profesión era como para no elegirla pero sin embargo hay miles y miles en Chile que sí la eligieron y también se destinaron a los sectores rurales como es el caso de esta comuna que tenía creo que alrededor de 8 o 30 escuelas rurales digo tenía porque han disminuido, hoy día tenemos en total 36 escuelas incluida las urbanas y las rurales, incluido los museos y por lo tanto ahí yo creo que se hace un ente en las 12 escuelas rurales que ya no existen por razones que todos conocen. Los caminos en todo caso se han hecho más accesibles sin que ello signifique igualmente el sacrificio de distintas naturalezas y órdenes para concurrir a las labores a aquel que puede estar en la ciudad y destinar su trayecto, su recorrido con mucha más facilidad que el que tiene ruralidad. Bueno, lamentablemente yo siempre lo he dicho no sé si están todos de acuerdo conmigo, unos pocos pero en un país libre, democrático cada uno puede estar de acuerdo o no o pensar de distinta manera qué lindo sería que los profesores rurales especialmente los más lejanos pudieran habitacionalidad que sean los habitores que pudieran estar de lunes a jueves que se generan los viernes y algunos que quisieran pudieran incorporarse de tal manera su sector que fueran realmente como eran antiguamente los profesores de los lugares prácticamente unos pequeños gobernadores o alcaldes de su lugar estas son un poco las partes históricas de lo que yo alcancé a vivir y conocer tengo algunos años y eso me permite y también estuve en el profesorado a partir de mi edad de 23 años cuando llegué a San Carlos después de venirme a Valparaíso en la carrera de fiscalizador de impuestos internos y agregado también a la docencia del seguro técnico en la carrera de contabilidad y después en la universidad de violencia en la carrera de auditoría